Hola, buenos días. Hoy es 6 de marzo, creo, o 7, no lo sé. Es miércoles, estoy en Ginebra y aquí hay muchos XL1 y a mí me va a corresponder uno de ellos para conducir. Esta es la placa. 117, además acaba en 7, si es que las casualidades existen. Bueno, este es mi XL1. Y voy a entrar, voy a entrar con la cámara, a ver, voy a abrir. Voy a ir acompañado de un experto, supongo que hablaremos en inglés. Aquí abro. A ver si puedo abrir, puedo abrir. Este es nuestro coche. Ahí se ve el espejo del lado derecho con una cámara. Aquí se ve el espejo del lado izquierdo con otra cámara por fuera. Los asientos. Rojos, blancos y negros. Estos son muy coloreados para lo que yo había visto. Y este es el coche. Bueno, y ahora voy a entrar sin soltar la cámara. No va a ser fácil. A ver, que les muestro por dónde es esto. Esto es por aquí. Lo ideal es sentarse, creo yo, que es lo que hice la otra vez. Efectivamente. Y entrar para dentro. Uno se sienta desde fuera, pone los dos pies en la calle. A ver si este hombre que va a ir conmigo acepta ir con la cámara ahí. Tiro ahí, ahí tiro. Hola. ¿Hola? ¿Estás conmigo? Sí, soy tu compañero. Muy bien. Muy bien. Mi nombre es Andreas Koböker. Mi nombre es Javier Molto. Puedes decir hola a mis lectores. Hola. Perfecto. Bien. Este es el coche. Esta es la puerta. Tiro de ella para cerrar. Yo estoy ajustando el asiento. Y estoy ajustando el asiento. Y no sé si puedo ajustar el asiento. Sí, puedo. Bien. Entonces, voy a ir hacia atrás. Y ajusto el asiento. No puedo ajustar la height de la asiento, pero puedo ajustarlo. ¿Cómo se dice esto? Bien. ¿Quieres empezar aquí? Vamos a empezar aquí. Perfecto. It's already done, I guess. We have the mirror, the left mirror here. El espejo izquierdo en mi puerta. Esta es la música que la vamos a quitar. Let's take out the music because it's going to be a problem with the ride of the music. So I have to... Yeah, here. Perfect. Good. El espejo derecho. Estamos dentro del coche. Está lloviendo. Yo creo que estoy en D. Estoy en D. Y ya estoy conduciendo el XL1. Tacto del freno. A ver, el volante. Recuerden que las ruedas son muy estrechitas. A ver, vamos a ver cuánto gira el volante. Bueno, ahora está duro, estamos parados, no tiene dirección eléctrica. Es una vuelta, dos vueltas, dos con seis vueltas más o menos el volante. No tiene dirección asistida. Aquí hay un resalte que hay que pasar con cuidado porque el coche es muy bajito. Right or left? Left. Oh, sorry. Estamos poniendo el navegador. Thank you very much. Wow, conduciendo el XL1. Un coche que tiene un consumo homologado. Es un híbrido enchufable. Tiene un consumo homologado de 0,9 litros cada 100 kilómetros. Cuando la batería está llena, la batería permite una autonomía de 50 kilómetros aproximadamente. Y luego tiene 10 litros de gasoil que permiten realizar 450 kilómetros. Más o menos 2,2 litros a los 100, solo en gasoil. Es de dos cilindros. Y en realidad, según nos han dicho, el consumo es 0,83 litros a los 100 kilómetros. Pero es imprescindible para homologar, redondear, redondear a la décima superior. ¿Está bien? Es un tren. Cuando quieres un vehículo electrónico, puedes apuntar el botón. Es un tren eléctrico. No, 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 no. Quieres un tren normal. ¿Es el sonido del motor? Es el sonido del motor. ¿El sonido del motor? Sí. Ok, bien. Bueno, pues así suena el motor diésel. Yo puedo pinchar el motor electric. Y entonces funciona solo en eléctrico. Ha desaparecido el sonido del motor diésel. pero lo más eficiente, el más eficiente de conducir el carro es el normal, creo que, y se decide, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Es el más eficiente de conducir el carro? ¿Es el normal drive? ¿Y se decide cuando poner el motor en el diésel o no? El normal drive es el electrico, es el más eficiente. ¿Es el más eficiente? ¿Esta forma? Sí, esta forma es bien. ¿Esto es eléctrico? Sí, es eléctrico. ¿Tienes aquí a la izquierda? Sí. Cuando el botón apete, estamos eléctricos. Ok. ¡Wow! Muy fuerte. ¿Puedes mirar a los miros para ver cómo funciona? Este es el retrovisor de mi lado, del lado izquierdo. Se ve razonablemente bien. No hay que regularlo porque en cualquier posición se ve perfectamente. Así es como se ve la carretera. Hay que acostumbrarse a mirarlos para ver los coches que vienen por detrás. Antes venía un coche por detrás y yo la verdad es que estaba un poco despistado mirando los botones por aquí. Ha pasado muy cerca. Pero bueno, se ve bien. Y ahora ven por aquí cómo se... No, no. No te preocupes. Bueno, él tiene que estar... Me está ayudando. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Andreas. Andreas. Andreas me está ayudando. Le amablemente con la cámara de vídeo mientras yo voy conduciendo. Él va moviendo y va ayudando. Es una maravilla porque de otro modo hubiera sido imposible esto. Bueno, el modelo de vídeo es un coche en inglés. ¿Qué es eso? A ver si es un coche en inglés. Lo podemos hacer en inglés, si quieres. Lo podemos hacer en inglés. Lo podemos hacer en inglés si quieres. Lo estamos a coche de la XL1. Es una coche en coche. Es un coche híbrido, con 1.9 litros, con 1.0 kilómetros de consumo. Así que significa que puedes encargar la batería, es una pequeña batería, por 5.5 kWh y tiene alrededor de 50 kilómetros de autonomía eléctrica, y luego tienes el dos cilindros de la batería y puedes mezclarlos. Voy a poner el... Oh no, tengo que ir. Estamos conduciendo en el modo eléctrico. El sonido que hay es el sonido de rodadura, pero también hay un sonido mecánico. Este sonido es un sonido mecánico también, no solo las ruedas, hay algo. Creo que es... no sé qué es... Es una caja de caja. Sí, la caja de cambios. Pensaba que podría ser la caja de cambios, y exactamente es la caja de cambios. El coche es prácticamente un coche de carreras. Esto es como un coche de carrera. Es un coche muy bajo, muy buen drag con el aire, aerodinámico. Conduces muy bajito, muy estirado. Podría conducir incluso un poquito más estirado, pero bueno, lo voy a dejar. Y este es el sonido eléctrico y ahora voy a poner otra vez el motor. Voy a quitar la función eléctrica y que funcione como híbrido y que funcione. La posibilidad de eléctrica es muy buena porque dentro de la ciudad se puede conducir en eléctrico los 50 kilómetros. Hay ciudades que priman a los coches eléctricos y no se contamina dentro. Y cuando se sale fuera se puede ir en modo híbrido que el motor va cargando la batería. Y a veces funciona en eléctrico y a veces funciona en híbrido. Voy a poner el motor en marcha. Tiene un sonido peculiar el motor. Ahí va. Oye el sonido del motor. Vamos a 60 kilómetros por hora. En modo eléctrico se puede ir hasta 120 kilómetros por hora. La velocidad máxima en eléctrico es de 120 kilómetros por hora, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es la velocidad máxima o si puedes llegar hasta 120 kilómetros por hora. Porque si quieres considerarlo eléctrico, tienes que llegar hasta 120 kilómetros, ¿no? No estoy seguro. Porque es posible llegar hasta 120 kilómetros por hora. Ok. Vamos en tercera. Vamos. El cambio es el cambio... El cambio DSG de 7-speed, DSG gearbox. Sí, 7-speed. Escuchen el sonido del motor. Aquí tengo que girar a la izquierda. Y aquí se ve... ...que llevamos un coche en este carril. La dirección, aunque las ruedas son estrechas, se nota que no está asistida. No hay ningún problema. Los coches de atrás se ven... Ahora se ve cómo vamos. Se ve una parte del coche. No se ve entero. No hace falta verlo entero. Aquí está el coche de atrás. Aquí los coches que vienen por la autovía. El que viene por detrás me deja sitio en este carril. Él se va por el otro. Estamos conduciendo por una carretera, una autopista suiza. Aquí está el adhesivo que nos permite conducir por autovías suizas, por autopistas suizas. Vamos a 100 kilómetros por hora. Este es el sonido. A 500 kilómetros van a 100 kilómetros por hora. Y yo me caigo. Es un sonido perfectamente asumible. Es un sonido perfecto. La verdad es que el coche... No sé por carreteras bacheadas cómo irá, pero por aquí es perfectamente cómodo. La dirección tiene un tacto de los coches de hace muchos años sin ningún tipo de asistencia. Con ruedecitas estrechas, pero como es ligero delante se mueve bien. En fin. El limpia parabrisas funciona. Está medio lloviendo, funciona el limpia parabrisas. Se ve por los espejos. Es un poquito bajo. Bueno, pues el techo está cerca. Es un coche que puede resultar un poquito claustrofóbico para algunos. Pues quizá. Pero yo voy feliz aquí dentro. En un coche que no gasta nada. No sé si puedo ver el consumo. ¿Puedo ver el consumo? Sí. ¿Puedes ver el consumo? Tienes que presionar el botón. Ok. Llevamos de promedio 1,3 litros cada 100 kilómetros. No sé si lo ven aquí. 1,3 litros. No sé si estaba puesto a cero a la salida o no. Tampoco importa mucho. No sé el recorrido que habían hecho antes. Pero es un consumo de 1,3 litros. Es, bueno, pues un consumo inalcanzable. Ven aquí en el espejo. No sé si lo ven. Pero es curioso porque el espejo tiene una zona de mayor amplitud. ¿Lo ven? Tiene una raya como los espejos normales. Aunque sea una cámara, tiene aquí una raya. Y a la izquierda de la raya aumenta el angular. Se ve cómo se deforma la carretera. Ahora se deforma el coche. Y aumenta la visión en los extremos del espejo. Ahora vamos a adelantar. Acelero. Así suena el motor. Ha pasado a quinta. Ustedes pueden oír cómo cambia. Sexta. Ahora el motor diésel se ha parado. Aquí está el cuenta revoluciones. Y se ve cuando el motor diésel para. Y cuando el motor diésel arranca. Voy a acelerar para que arranque. Arrancado. Va a dos mil vueltas ahora. Y llevamos tres cuartos de depósito de combustible. Bueno, pues es un coche perfectamente utilizable. Tiene dos limitaciones, creo. Una es la altura con relación al techo. Hay que tener mucho cuidado en las ciudades, en los bordillos, para entrar en un garaje. Para mí esa es la dificultad principal para tenerlo todos los días. Y la otra, por supuesto, es el precio. Que lo desconocemos. Se van a fabricar 250 unidades inicialmente. Y luego quizá más en función de la demanda. Ahora vamos en eléctrico a baja velocidad para que puedan oír el ruido de los frenos. Todos los ruidos. El coche lo normal es conducirlo a baja velocidad en eléctrico. Es lo mejor porque hay menos sonidos. No está el sonido del motor. Y ahora vamos a conducirlo por dentro de esta población. Despacito. En modo eléctrico. A ver. Así en eléctrico. Podemos llegar hasta 120 km por hora. Seguramente más. Esta carretera es muy estrecha. No me voy a poner a esa velocidad aquí en Suiza ni en ningún lado. Pero no me puedo poner en esta carretera. Pero fíjese. Tiene hasta chorrito de agua. Hasta chorrito de agua cuando le doy a limpia. Tiene todo. Es un coche perfectamente utilizable. ¿Qué he hecho de menos en este coche? En realidad no he hecho de menos nada. Porque cosas que se añaden son cosas que aumentan el peso. Y lo bueno de este coche es que no pese. Llevamos un 75% de la batería. Podemos conducir en eléctrico durante muchos kilómetros. A buena velocidad. Con una batería muy pequeñita. De solo 5,5 kilovatios hora. Porque el coche es muy bueno aerodinámicamente. Porque es ligero. Porque está todo carenado. Si le añadimos cosas. Acabamos con el concepto de coche económico de bajo consumo. ¿Qué necesita el coche? Que consuma todavía menos. Esa es la clave. A ver, llevamos un coche detrás. Pero voy a frenar suavemente. A ver si suenan los frenos. Ahí suena la caja de cambios. Vamos a ver. Vamos a ver. El coche que viene por detrás. Es solo medio coche. No estamos acostumbrados a eso. Pero no hay ningún problema. Se ve perfectamente. En una furgoneta se ve mejor. Porque los espejos son más grandes. Pero tampoco se ve por el centro. Esto es una furgoneta bajita, ligera, aerodinámica, que consume poquísimo. Pero que solo tiene espejos laterales. La dirección. Voy a aceptar la rotonda entera. La dirección. Si los dejo pasar. Estamos acostumbrados a direcciones muy ligeras. Con la asistencia eléctrica, con la asistencia en general. Y esta, aunque es un coche ligero por delante y tiene unas ruedas estrechas. En las curvas hay que agarrarla con más fuerza. Bueno, ahí vamos a otra población. Vamos despacito en eléctrico. 50 km hora. En cuarta. Freno. He tenido mucho cuidado con las irregularidades, con los guardas tumbados, con los resaltes que pone en la carretera. Paso con mucho cuidado por encima de todos ellos, pero... No hemos ni siquiera rozado ligerísimamente ninguno. No sé con cuánto cuidado hay que pasar. Voy a seguir pasando con mucho cuidado. El radio de giro no sé cuál es. No me parece que sea un coche que gira mucho. Pero... No estoy seguro. No estoy seguro de si... De si eso que digo es cierto o no. Da la sensación de que el radio de giro... Y hay un ruido a veces cuando freno, que no sé a qué se debe. Llevamos otro XL1. Llevamos otro XL1 delante. Lo pueden ver. Lo que está claro es que no es un coche para ir rápido por carretera de curvas. Es otro concepto de coche. Aunque es un coche deportivo, de concepto, porque es muy ligero, porque es muy bajo. No parece que... Que por las ruedas ni por la dirección... Sea adecuado para ir rápido por curvas. Pero me encantaría probarlo por curvas, aunque no va a ser posible. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a poner... Todavía tenemos el 63% de la batería. Llevo mucho rato con batería. Sin... Sin preocuparte de la batería. Lo cierto es que... Aunque la batería es pequeña, es muy pequeña. Es casi... Es una batería un poquito más grande que la de un híbrido normal. Las baterías de los híbridos pueden estar entre... En 2,5 kilovatios hora. Y esta tiene 5,5. Es el doble de una batería pequeña. Los coches... Pues tienen... Los coches eléctricos tienen baterías... O algunos enchufables tienen baterías de 16 kilovatios hora. Es una batería muy pequeña, pero aguanta muy bien. Todavía tenemos más del 60%. Pero voy a poner eléctrico. Voy a poner motor de combustión. Arrancado. Arrancado de forma casi imperceptible. Porque el motor suena, pero no hay ninguna vibración. Es cierto que se oye. Sobre todo esta velocidad. Se está adelantando uno. Pero no vibra nada. Entonces... Eso es increíble. Porque puedes escuchar la batería. Cuando empiezas. Pero no vibra nada. No vibra nada. Puedes escuchar. Y parece que vas a sentir la batería. Pero la batería no vibra nada. Es una batería muy buena. Es muy bueno. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Es verdad? Es perfecto. Porque tienes el motor hacia atrás. Pero no puedes sentir ninguna vibración. Así suena a 80 kilómetros por ahora. Con el motor arrancado. en una carretera con un asfalto poco limpio, tiene muchas arrugas, no está bacheado. Se oye el sonido de las ruedas al pasar por las irregularidades del asfalto. ¿Cuántos kilómetros tiene este carro? ¿Cuántos kilómetros tiene este carro? ¿Cuántos kilómetros tiene este carro? Sí, sí, el carro. ¿Esta unidad? No, no el carro, el carro. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros tiene este carro? Sí. Ok. El coche este tiene 1.619 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene este carro? Creo que todos son iguales, más o menos. ¿O tienes algunos? Algunos kilómetros tienen menos kilómetros. ¿Y más? Sí, dos kilómetros tienen más kilómetros. Ok. ¿Tienes problemas con cualquier otro carro? No. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Si acelero a baja velocidad, cuando yo acelero a baja velocidad, ahora he levantado y el motor se para. Y si acelero con suavidad, aunque vamos en modo híbrido, si acelero con suavidad, el motor no se pone en marcha. Si acelero un poquito más, si ahora acelero un poquito más, arranca. Que es lo que ha pasado ahora. A esta velocidad, por debajo de 70, me parece que lo ideal es en el modo eléctrico. Y por encima de 70, pues no es preocupante. 70, 80, no es excesivamente molesto el sonido del motor diésel. Está claro que es un coche poco insonorizado y que suena. Aquí tenemos un indicador, en los instrumentos tenemos un indicador de la cantidad de potencia eléctrica que pedimos. Si acelero sube, y cuando levanto baja. Vamos a adelantar, yo creo que vamos a tener que adelantar, porque este camión va muy despacio. Y eso va a estar bien, una maniobra de adelantamiento con el XL1 es casi imprescindible. Creo que tendremos que adelantar ese camión ahí. Ahora no podemos adelantar, hay línea discontinua, pero vienen coches de frente. No podemos adelantar ahora, porque el vehículo viene. Pero espero que voy a poner el diésel para tener el poder total para adelantar. Y si podemos, lo puedo adelantar. ¿Está bien para ti? En el modo eléctrico, y cuando bajas, el motor está empezando. Ok. Ahí vamos. Se puede hacer solo en eléctrico, aunque la aceleración es buena. La aceleración es muy buena, de hecho. Hemos adelantado sin ningún apuro, teníamos mucho espacio. Pero me ha sorprendido, porque hemos acelerado muy bien, y hemos pasado un pedazo de camión. En fin, que si no fuera muy caro, yo me compraría este coche. No sabemos si va a ser muy caro o no, pero es el coche que yo tengo que tener, un coche que consume poco. Para ser coherente con mis teorías sobre el consumo de energía, la pobreza, la riqueza. No me queda más remedio que tener este coche. Bueno, llegamos al final. Ahora sí que es el final. This is the end of the route. Espero que lo hayan disfrutado. I hope you have enjoyed. The goal is to be reached. The goal is to be reached on the right street. Lo que resulta es que hay que pasar despacio. We have to go slowly, because there are bumps on the road, and it's a very low car. But we have finished. I have to say, I am very happy, and very impressed of this amazing car. That way, or back? No, it's ok here. It's ok here? Ok. Bueno, I leave the car here. Estoy feliz. Les confieso que estoy feliz. Lo paro. El único problema ahora es que tengo que salir, y eso no es tan fácil. Un saludo. Muchas gracias por venir conmigo. Thank you for coming with us. Thank you very much. Bye bye. Take care.